Música Alrededor de 13.000 turistas se encuentran atrapados en la estación de esquí de Sermatt, en el sur de Suiza, debido a las condiciones climáticas extremas con riesgo de avalancha a través de los Alpes suizos. Varios poblados, incluidos Sermatt, quedaron aislados, luego de elevar a 5 la alerta de riesgo de avalancha en la región. En los últimos días, un viento seco de montaña ha traído temperaturas suaves y lluvia a las tierras bajas suizas, sin embargo, la situación es diferente por arriba de los 1.200 metros de altitud. El servicio meteorológico ha reportado la caída de hasta un metro de nieve en los últimos días. Sermatt tiene capacidad para albergar a 13.400 turistas distribuidos, pero estos no podrán aprovechar por ahora la abundante nieve hasta que disminuye el riesgo de avalancha. Notimex